Hola amigos sean bienvenidos a Sesiones Ruidosas, el espacio donde estaré invitando a bandas para tocar música en vivo y al mismo tiempo hablar y conversar un poco acerca de su proyecto. Mi nombre es Gabo y seré el host en este primer episodio piloto junto a Against the Titans de Rancagua. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡SUSCRIBETE! 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 ¡Suscríbete! 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 la parte de entrevista y hablar con los chiquillos me gustaría agradecer a la gente de Nasty Kitchen que nos apañó con la comida ¿qué tal es todo? un aplauso ahí en la descripción voy a dejar su información para que lo sigan y pidan sus comiditas por ahí también un agradecimiento especial a Simón Maldonado quien fue el que nos gestionó el espacio nos cedió el espacio y aparte también a mis compañeros Luis y Pipo de PS Studio también un aplauso para ellos y bueno ya que escuchamos esa brutalidad y que ya todos escucharon también ¿qué me pueden decir de The Gainsy Titans? ¿cómo deciden después de que ya todos sabemos la trayectoria que tiene cada uno digamos en la banda y en la escena nacional ¿cómo deciden seguir adelante después de tener un percance que los lleva a empezar de cero? fue el 24 de diciembre del 2022 que exacto de verdad decidimos ese día empezar una vida juntos y seguir como nuestra música porque teníamos un feeling tan bacán que no queríamos perderlo entonces decidimos ese día navidad del 2021 fue un regalo llegó como un regalo como un presente igual sé que es como difícil el hecho de que igual individualmente cada uno como que tenía un recorrido en sus respectivas bandas y de repente como que el corte de empezar de cero es como difícil y muchos se pueden rendir y decir ya sabes que ya está es frustrante igual si es súper frustrante porque uno trata de claro como de tratar de sacar adelante lo que uno está haciendo claro bueno después de escuchar también las canciones ¿qué me pueden decir de cada una así como breve introducción que esto después veremos si en si en la edición lo coloco antes de cada canción como que de qué va la letra o en qué se inspiraron para cada tema si nuestra primera canción nuestra primera canción Intorment la parte conceptual nos presenta Franco hoy en Twitch Intorment se trabajó en conjunto los tres temas tienen una transición el primero se trabajó en conjunto junto con Marcelo Machuja en temas de la letra la idea la composición en sí la idea principal el nombre lo hizo una persona que está sufriendo algo que lo agobia algo que lo está ahogando entonces el tema viaja en esa transición por una persona que lo está pasando muy mal el nombre te dice al tiro que es algo negativo entonces bueno después de varios trabajos trabajar con esa nación se dio ese transmitir esa idea aparte de hacer la música la idea es transmitir en una totalidad que la persona que está escuchando sienta lo que nosotros queremos a más allá de la letra en sí que te puede entregar la canción entonces después hicimos Oróboros que es fue una composición igual en conjunto un poco más participación personal que también como el nombre lo dice es la serpiente que se come a sí misma constantemente entonces te habla como el concepto de la vida y la muerte que es con tanto un viaje constante que no tiene fin oye pero la elocuencia hermano es como mira y eso me viene a la mente otra pregunta que es ustedes ya como grupo David Marcelo Machuca y Nico están como confianzados entre ustedes porque ya venían trabajando desde hace mucho tiempo juntos cómo ves tú que eres como el outsider cómo te integraste cómo viste ese proceso lo viste bien te trataron mal bullying de trabajar con el dream team obviamente yo fui recibido con los brazos abiertos así decirlo fue como la invitación yo conocí a los chiquillos en la escena todos se conocen en lo que es metal con metal nacional y bueno probamos al principio claro era un poco más pausteado todo porque yo creo que es difícil cambiar esa forma que tiene de trabajar sobre todo que uno como vocalista trae sus ideas trae su escuela por decirlo así una cosa yo tengo una escuela más desco que me gustan las cosas más agresivas acoplarme con los chiquillos que les gustan las cosas de otra perspectiva por así decirlo entonces como te digo fue una transición las tres canciones entonces el último que sacamos ya es como decir yo pude entregar lo máximo que se me ocurrió como artista ahora así decirlo esto es lo que yo quiero entregar y los chiquillos lo aceptaron y como te digo es un trabajo que se hizo en el tiempo entonces fue con respeto y claro con mucho diálogo porque la idea es que todos trabajemos en conjunto en las canciones no que yo te venga a imponer oye esto quiero hacerlo y no podes cambiarlo entonces nosotros tenemos la libertad de que yo les presento una idea y ellos la escuchan después me dicen oye me hacen sus apreciaciones se cambia la idea entonces ahí se llega es que todos trabajamos así igual cada uno aporta su grano de arena y es si he rechazado o no a mi me han rechazado en bastantes oportunidades me he rechazado pero porque igual cada uno tiene ideas distintas para que lo sepan igual porque me han rechazado igualmente igualmente bueno para la fecha en que estamos haciendo esta grabación hace unos días lanzaron su último cinco personalmente a mi fue como el tema que más me gustó porque siento que hay como es el tema donde mezclan más como lo que ustedes pueden o es como una abreboca de lo que pueden llegar a ser pues como que aquí metieron muchas secuencias las voces tuyas también hay como mucha variante los riff o sea fue muy bueno así que si no lo han escuchado los invito a que escuchen el nuevo tema de against the titans lo pronuncié bien verdad porque yo también bueno eso me lleva también a pensar y a preguntarles que creo que son como indicados de preguntarles es como como ven la escena nacional actualmente porque siento yo que ahorita mismo está como muy prendido o sea siento que hay muchas tocatas pero también veo que las personas por más que hay como muchos flyers hay muchas tocatas también hay gente en los comentarios de repente oh no me enteré y no sé como no se enteran si siempre están los flyers y todos están reposteando entonces que como ven la escena nacional actualmente tremenda pregunta tremenda pregunta yo creo que todos tenemos una visión distinta nuestra visión como individual yo creo que en cuanto a las bandas por ejemplo hay un potencial pero enorme hay un nivel que hay una vara muy alta que yo creo que viene a unos 5 años más o menos que ya las bandas están trabajando como a otro nivel como mucho más profesional más serio por así decirlo y donde ya no es donde destaca una o dos sino que tenés un abanico de bandas de calidad y en cuanto al apoyo como de la gente claro se da eso que tú decís que mucho oh no caché no me enteré pero hoy en día la internet si por las redes sociales se agradece la autogestión igual de las personas de repente se tratan de generar espacios en donde se junte todas las personas que escuchan la misma música como la misma hola por así decirlo y es bacán porque se genera como una comunidad y es como apoyo mutuo entonces igual últimamente nosotros como que nos hemos topado con músicos o con bandas que son súper bacanes y son actores actores que gestan la cultura y apoyan la producción también ha subido el nivel las productores le están poniendo harto cariño en los shows las bandas se están preocupando los equipamientos está sonando todo bien los locales está todo creciendo y cosas como esta por ejemplo el gabo un difusor todo se está haciendo bien yo creo que estamos sembrando para luego igual cosechar esa misma escena que nos retribuye si igual ahorita mismo con respecto hablando como los espacios que se dan actualmente por lo menos hablando de santiago ahorita se sumó uno yo no sé si esto era como de antes este local existía antes supongo que si pero ahorita he visto que está uno que se llama espacio ángel espacio ángel está en el centro y no he ido todavía pero he visto las historias de bandas que han tocado y se ve bastante bueno está el salón RBX que ahorita en agosto también hay una tocata ahí muy buena entonces hay como mejores espacios ya no es tan siento que no es tan underground porque si bien existen estos espacios nuevos que se están abriendo para las bandas más underground siempre hay como unos locales que la gente probablemente por eso algunos dicen no yo no voy a ir porque no me gusta tal sitio y este capaz es así pero la invitación es que vayan vayan una primera vez y ahí ven si les gusta o no pero hay bastantes salas espacios buenos ahorita crear rock por ejemplo también que es una buena sala club ámbar igual club ámbar es bacán mi bar mi bar también bueno y ustedes mismos en Rancagua hace poco también el Imperium Fest que se dio allá y su espacio también es como nuevo para para este tipo de festival o estuvo buenísimo ya así de mi gestión es que ahí participé harto trabajando en la producción y si ya se dio bacán el local estaba a filete ese fue su debut cierto si como fue el recibimiento del público en ese momento increíble 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 si estuvo bacán yo no vi nada fue el primero estuvo bueno estuvo bueno si tenemos poco registro pero fue fue bacán hermano fue bacán y ahora estamos full dandole a las redes sociales armamos nuestro canal hace poco en youtube entonces díganle a la gente ahí que vayan a seguir el canal de against the titans busquenlo en youtube y ahí vamos a empezar a subir material de nosotros vamos a empezar registrar contenido desde nuestra pequeñita y humilde empresa ahora que ahora que tocas ese punto si si es bueno como preguntar si ustedes pueden responder esto no sé pero ustedes sacan su primer singling a través del canal de slam worldwide es que se llama no es que ha ido es como y deciden hacerlo por ahí porque por el alcance que este canal puede tener o o es como netamente por el alcance lo que pasa es que esa es que es una promoción al final que hace una banda para no llegar a nadie porque uno cuando tiene que sacar música ahora bueno ahora todos lo hacen así en realidad uno no puede soltar un disco ya que nadie lo está esperando y uno va a perder en realidad ese alcance y aparte el attention spam de la gente igual dura dos o tres minutos nada más o un tiktok quizás nada más entonces uno lo sube a ese canal porque ellos ya tienen una base una base y claro esa base es orgánica o sea es gente que escucha metalcore entonces se puede transformar en alguien que te escuche de verdad como ellos tienen las notificaciones al tiro porque uno si sube algo a youtube y no hay nadie suscrito la notificación no le llega a nadie entonces uno prefiera hacerlo así pero ya como también cuesta plata hacer eso y uno pierde también los derechos la regalía imagínate la edad con el palo al gato y tiene millones de visitas ya esa plata no va a quedar no va a quedar para ti nada no va a quedar para Vigil and Detroit entonces decidimos con este tema ya aunque se vean se vean mermadas las visitas en un principio la gente va a tener que aprender a ir a los canales de la banda ojalá mejor directamente para no depender de esas cosas claro claro como adjudicarnos un poquito el tema de la propiedad intelectual de la banda como la música en sí porque de repente ocurre eso que ese tipo de publicidad es como un arma de doble filo porque uno puede llegar ya a mucha más gente a público objetivo y todo pero en algún momento puede pasar que eso genere como una ganancia para terceras personas nosotros igual queremos como tratar de valorar lo que nosotros hacemos también en el futuro poder monetizar igual claro es que acá en este país igual es súper difícil porque no solamente por tema de país sino por tema de plataforma ya como tal en youtube por ejemplo en youtube mira yo voy a hablar mal de youtube y esto es súper difícil la monetización o sea te piden una serie de cosas a seguir para empezar a monetizar y es súper difícil igual imagínese para un músico independiente y más aún con género así tan underground metal y género extremo y más aún en latinoamérica y más aún en latinoamérica es súper adverso pero nosotros tratamos de hacerlo y nos gusta lo que hacen igual uno es mucho esta parte creo que es mucho de amor por el arte y por seguir haciendo algo que gusta porque al final esto es entretenimiento también para las personas que quizás no tocan un instrumento y les gusta mucho el estilo musical y así o sea hay que construir yo siento que estamos como en la etapa de construcción de algo porque como estabas diciendo tú de verdad siento que aquí ahorita en Chile actualmente no es una sola banda la que suena bien y las demás son no es que es todas tienen un nivel y por ejemplo de ustedes yo lo veo como espectador su primer video ya es un video lyric súper producido con motion graphics bien trabajados y se nota uno que sabe se nota la inversión que están haciendo en cuanto a a videos a grabación porque igual el tiempo de que sacan un tema tras otro ha sido bastante rápido entonces yo me sorprendo porque bueno actualmente estoy como en la misma tratando de sacar música y es difícil y los ve ustedes como que ya entonces estos temas los tenían trabajado de antes o empezaron cuando desde diciembre digamos que 24 de diciembre del 2022 si franco entra el 3 de enero primer ensayo si y después grabando 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 nosotros hacemos grabamos en casa después ya teniendo todo eso como una especie de tracking vamos al estudio pero claro tiene la producción orquital todo las voces tienen que estar todo finalizado ir al estudio un día dos días y sobre la misma vamos ensayando claro entonces matamos uno sale uno vamos con el otro y ahora como necesitamos mayor flujo en nuestro canal de youtube estábamos lanzando un tema cada dos meses estos tres fueron así en seis meses lanzamos los tres temas ahora ya vamos a tener que en un mes ya lanzar el próximo para pero ya los tenemos así que tal o sea están acá están maquetas juntarse igual este este ritmo este ritmo actual de hacer música no les parece como agotador de sacar sacar si mira en las caras estamos muertos yo pensaba que era por el espacio y el aire nosotros sabemos que una vez teniendo un set un set list ya extenso unas siete canciones con este ritmo que llegara a noviembre ya y ya soltaron un poquito y claro empezar a tocar que ahora que ocurra lo que tengo que ocurra igualmente en tema de bandas yo siento que como se exprime si se le puede decir de alguna forma un tema es justamente el lyric video después pueden sacar el mismo tema pero un video musical después el mismo tema el play throw de guitarra y así van alargando como más el tiempo y les da chance de trabajar en los sacamos la cadena completa del producto exacto en eso estamos igual si pues nosotros sabemos que todos los temas aún no han llegado a su potencial ni nada de visita ni ninguna cosa entonces tenemos que después ir apoyando eso por debajo pero también nosotros necesitamos que la gente conozca nuestro sonido y como puede ir variando porque no es una canción repetida tres veces ni cuatro ni cinco veces sino que tienen todas una cosa diferente por ejemplo estamos trabajando en algo ahora mucho más délcor un tema por lo menos es que no queríamos decir la frase Pedro es como mucho más brutal que va como por ese lado entonces esa canción claro va a ir para ella entonces nos sirve ir trabajando a ese fondo para lograr que el show sea diverso y poder claro que no sea como un show lineal en cierta forma como que hemos ido así como una curvita ahora que lo mencionas y uno escuchando las tres canciones como que si hay como este elemento no está en la pasada y así como si nos vamos afiatando de a poquito como que cada vez se ve la influencia de cada uno igual claro por ejemplo este tema uno igual tiene que ceder como músico ¿cachai? esto es una relación es como tener cinco por olas por ejemplo si a mi no me gusta una canción y a él le gusta igual uno tiene que aprender a respetar eso entonces ahí vamos por eso vamos haciendo cosas muy diferentes igual siempre hay como un hilo es el que deja la ropa sucia regada por el suelo en nuestra relación no se puede dejar pasar es el desordenado del grupo igual siento que hay como un hilo como conductor como un hilo conceptual que igual aunque haya algo diferente como que uno sabe que es como que siento que si hay algo tiene la esencia por ejemplo los pianos los teclados puede ser algo que sea como distintivo la imagen también los videos el sello claro pero el sello yo creo que va más ligado a lo musical así como que tiene como algo marcado como que se repiten ciertas cosas es como una estructura al final es como matemática al final y hablando justamente del sonido como es para ti marcelo por fin grabar con batería real que se nota se nota bastante se nota igual bastante en las canciones paso a palabra es complicado igual yo igual he grabado con otras bandas por ejemplo con una banda de hardcore que estaba apoyando hace poco y igual es complicada porque uno tiene que digamos repetirlo muchas veces es como a uno le gusta que le salga como lo más perfecto posible y eso igual es difícil de lograr como que requiere de harto trabajo de harta harta práctica al final así como eso a grandes rasgos pero igual es como más tedioso igual nosotros siempre tratamos de mezclar como ir según nuestros recursos tratar de hacer o algo más real o algo ya que es como más trabajado pero desde el otro punto de vista como desde el mix y el master por así decirlo ahora yo quisiera que ustedes igual que son como yo los veo a ustedes como una referencia dentro de la de la escena o sea para alguien que pueda estar comenzando que les podrían decir ustedes como recomendación de porque igual es frustrante este camino que uno elige a veces de hacer música uno no vive de la música como tal uno tiene otro trabajo pero esto es como una dedicación y hay frustración entonces que le dirían a esas personas jóvenes porque ya no estamos jóvenes que se quieran de repente armar sus bandas y de pronto no sé se separaron ahorita y dicen no ya no voy a seguir porque ya no veo nada en esto como cuál es la invitación que les pudieran que les pudieran decir perseverancia y fortaleza mental porque muchas veces estamos ahí como ya dejo esto hasta allí y chavo y me retiro yo creo que todos hemos estado y todo lo hemos visto así pero sin embargo después mirar para atrás y decir pucha he logrado cosas que quizás no todos han llegado hasta ahí entonces esa es la misma motivación por seguir logrando más objetivos quizás no esperar nada no esperar nada de nadie sino hacerlo por gusto porque a ti te nace porque claro cuando de repente uno hace esas expectativas que finalmente te van a frustrar y eso va a llevarte a conflicto entonces si lo haces porque es algo que te apasiona las cosas se van a ir dando solas yo una vida de escape igual como que uno trata de expresar un poquito lo que va pasando y se mezclan cosas y sale algo bonito igual nosotros tenemos como un fiato bacán eso es lo que yo puedo rescatar disculpa Marcelo después se torna algo necesario por ejemplo nosotros pasan dos tres semanas que no ensayamos y ya como que el mismo cuerpo nos pide pucha cabrón organizamos un ensayo por favor donde la mente va a botar estrés o distraernos que se salió de la rutina se torna algo necesario y ahora que que pueden esperar o que pueden decir ustedes donde hacia donde van como banda o sea donde se ven de aquí a unos meses o un año de repente cual es la meta como la más cercana que tienen lo primero yo creo que vamos a partir tocando en vivo haciendo una pequeña gira cercana y pretendemos también optar a armar giras por fuera ese es nuestro un objetivo importante en nuestra carrera de bandida lo que pasa es que también en Chile estamos super abajo en el continente y es como igual difícil pero sería bueno como hacer un enlace entre bandas del mismo género en Latinoamérica como para que se compara nosotros por ejemplo en Rancagua tocamos en dos fines de semana más con una banda argentina claro estos que son de metal como de la onda se van respirando en la conquista son super buenos enrancamos vamos a tocar con ellos pero claro uno viendo eso de salir para afuera como estamos tan lejos por ejemplo y llegar a otra parte los puros pasajes son algo así como que la pieza son ratísima a punto y pagando el low cost mejor trae en la maletera sobre todo cuando uno de repente como que claro las views no la valen porque eso se ve un poco la música bien superficial en ese sentido pero yo creo que lo mejor al ser gente acá en vivo y ojalá optar de repente alguna productora nos quiere invitar a abrir a alguien igual vamos a estar dispuestos para cualquier terreno y cualquier productora que esté viendo estos videos por favor contáctenos igual la idea igual un poco igual si un poco la idea de esto y mira no les he dicho gracias por haber venido aceptado esta idea que se nos ocurre hacer porque igual todo esto es independiente y es como igual difícil gestionar ¿cómo se llama esta sección Gabo? sesiones ruidosas anda sesiones ruidosas ya está sin limites llévatelo la idea igual de esto es como ojalá mostrárselo igual a productora que llegue a alguien que vea para que note el nivel que hay ahorita porque ahorita otros géneros sin echar mierda como a nadie pero se le está viendo más obviamente porque también hay como una ganancia y eso es lo que ellos quieren pero también hace falta que den el chance para que la gente empiece a ver que si se está apoyando porque igual cuando hay conciertos grandes de bandas que todos conocemos se llenan y hay muchas entonces muchas de esas personas si de repente no conocen lo que se está haciendo acá porque no les llega la información de repente pues capaz no saben cómo buscarlo no les llega entonces es importante como este tipo de cosas para justamente eso buscar que alguna productora vea y confíe yo creo que ahora igual lo del mismo metal moderno porque hasta acá Chile de repente llegan bandas que son de otro estilo como más no sé por trash metal más más como no sé por genérico por así decirlo pero ahora el metal con el metal moderno y todo escucha con con spiritbox con slip token con lord nature con todo lo que está rompiendo slotted to be baby y todo yo creo que va a empezar a llegar más a este lado y claro las bandas que hacemos esto acá porque hay hartas que están así con melazo yo creo que vamos ojalá tener la oportunidad de abrir en ese momento y quiere invitar a alguna banda que no tiene nada que ver con metal color de color por favor gracias porque pasa canceladísimo que venga que venga es como el tema ese que el tema ese que la cuestión de los raperos y los reggaetoneros que no ustedes dicen que son raperos pero nosotros no lo vimos no te he visto en la comarca lo que pasa es que tú no eres raperos pero acá es más una cosa de que la gente paga por su ticket por ejemplo para ir a ver cierta banda ojalá que haya una banda la que vaya a abrir para que la misma persona que pagó su ticket pueda maximizar su experiencia claro porque después el mismo público después dice ah prefiero llegar más tarde y no ver a telonero porque si hay un telonero mal elegido apitutado es verdad entonces imagínate el Chelsea Green teloneando megabanda nueve nada que ver pura cumbia imagínate ah ya lo mejor me sobrepaso corta ahí está seguimos en su excepción es ruidoso seguimos yo creo que eso debería salir en los bloopers bueno yo creo que ya con eso podríamos estar de verdad muchas gracias por haber aceptado esto ojalá les guste a ustedes que están viendo esto por favor apoyen con un like una suscripción apoyan a los chiquillos también suscribanse a su canal sigan su música igualmente en la descripción voy a dejar toda la información de ustedes de las personas que nos apoyaron también con la comida y con todo lo demás bueno despidanse ustedes y digan algo a la cámara yo parto primero estaban muy ricos los tequeños muchas gracias y gracias por invitarnos a sesiones ruidosas sonó la raja y estamos más contentos disfrútenlo nomás igual como nosotros lo disfrutamos quiero despedirse chicos y agradecer la motivación de los chiquillos y del equipo que al vivo al chino esta circunstancia es en calena y nada espero que les guste la sesión en vivo si salió pero como que te dio pena yo justamente iba a decir tengo que preguntarle más a Nico porque no habla no habla mucho el callejito el callejito pero cuando la tira como dardo y decirle a la gente que esté atenta que le gusta el el Discord el Metal estamos trabajando harto y la idea es sorprenderlos así que estén atentos pasen por Spotify pasen por Youtube no les va a tomar mucho tiempo y bueno dense la oportunidad igual de conocer más parte de conocerlo digamos la frase ya cabrón falto yo ahora se viene cositas 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 yo quería reiterarles el agradecimiento a la invitación al equipo todas las ganas y dejar invitados a más bandas que se atrevan claro esa es la idea eso porque este generar contenido la gente de verdad lo que les gusta de esta escena tienen que apoyar sus críticas aunque sean números no destruir y tal que se note que hay una buena escena que hay un apoyo porque eso eso mismo ha hecho que la calidad yo creo suba y que la van a suba y todo claro o sea no sé si lo dije en algún momento pero todo esto es hecho independientemente así que si lo único que nos motiva a nosotros es eso justamente ver el feedback de la gente si les gustó si no les gustó así que eso suscríbete dale like campanita todo lo que uno dice y nos vamos con este aplauso notable acá a a a a ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!